Nos encontramos con Edilson Romero, atleta corredor que estuvo en el Grand Prix Máximo Villoria de Barquisimeto, Estado Lara, en donde cosechó dos medallas, una de oro, una de bronce, con el número 502. Edilson, coméntanos, ¿cómo fue esa experiencia que viviste allá en el Estado Lara? Bueno, contento y agradecido con el Señor porque me dio una victoria, una satisfacción de haber logrado mis metas, mis objetivos. No se logró clasificar a los Juegos de Alba esta vez, pero pudo tener medalla de oro en los 10.000 metros, medalla de bronce en el 2000 con obstáculos, y obtuve el cuarto lugar en los 3.000 metros planos. Feliz pues, feliz, me vine contento y feliz porque competí con los mejores, siempre me gusta competir con los mejores, y vi lo mejor como siempre lo hago, dando lo mejor por mi Estado Apure. Iba preparado para correr martes y miércoles, la federación mandó una carta que el evento se cambió para jueves y viernes, me tocó quedarme otros días más allá en el Estado Lara. No llevaba el presupuesto completo, pero Dios siempre nos bendice, nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Estuve todo el apoyo de la federación a nivel nacional, el apoyo de la Fundación Deportiva de Lara, donde me esperaron, me dieron comida. Y bueno, estoy aquí nuevamente aquí en mi Estado, agradecido con el Señor, con mis seguidores, con mis patrocinantes que siempre me están apoyando. Bueno, y qué más, prepararme para el 18 al 20 de mayo viene un campeonato nacional adulto que es selectivo para los centroamericanos, creo que va a ser en Brasil. Y ahorita tenemos en las vecinas, aquí en Apure, el 10K de Gaduca. Estamos ahí visualizando con mi entrenador Alberto Aguilar a ver si tenemos la posibilidad de participar en los 10K, poder me dar las obligaciones de que me cuide, que me guarde para participar en el campeonato nacional adulto, donde ya está corriendo los 5.000 metros planos y ya está corriendo el 3.000 obstáculos de nuevo para buscar un cubo por los dos centroamericanos. Recuerden que estamos peleando y estamos luchando para entrar en la selección de Venezuela. Edinson Romero con 36 años todavía sigue luchando, tiene la esperanza, tiene la fuerza y la confianza en el Señor de que sí podemos lograrlo. Gracias por mi gente de Apure que siempre está presente y gracias por el Deporte Rey que siempre sigue siguiendo nuestros eventos a nivel nacional e internacional. Y que Dios me le bendiga, damos la honra y la gloria al Señor que es el que todo se lo merece. Perfecto. Palabra de Edinson Romero para Noticias Calidad y Prensa Deporte Rey Apure.